Hoy confirmas que lo que dicen por ahí es verdad Nadie sabe lo que tiendes que lo pierdes pero Tú lo descubriste demasiado tarde Solo recuerda y entiende lo que te voy a decir Hace mucho tiempo te fuiste desde mi lado Sin dejarme una explicación Me rompiste el corazón Acabaste con la ilusión Y ahora has regresado Como si nada ha pasado Entiende No te perdonaré El haberme hecho sufrir Por un tiempo quise morir Pero otra me hizo vivir No te perdonaré El haberme hecho sufrir Por un tiempo quise morir Pero otra me hizo vivir Te esperé un buen tiempo Y ni me llamaste Y ahora has regresado Como si nada ha pasado Solo me dejaste sin ninguna explicación Si supieras lo mucho que sufrió mi corazón Recuerdo estos días Recuerdo estos días cuando siempre me decías Quise morir Suárez Suárez Gracias.